Oh, hola. Eres el que ha venido fuera de ahora, ¿verdad? Vale. Vale, así, un toquecitos. Vale. Vale, entonces, ¿verdad? Sí, adelante. Oh, hola. Eres el que ha venido fuera de ahora, ¿verdad? Vale, aquí te tengo. Dime qué te ha pasado, aunque ya más o menos lo veo. Vale. ¿Hace cuánto? Menos de media hora, vale. Has hecho bien, has hecho bien, bienvenido. Vale. ¿Me permites que me ponga los guantes? Sí, ya estoy contigo, vale. ¿Te duele mucho? ¿Soportable? Vale. Vamos a ver este bracito. Vale. Y a ver la muñeca de este otro. Vale. Voy a girarte la muñeca. Vale. Vale, cuando la giro la derecha es cuando te duele. Vale. Vale. Vamos a empezar desinfectándote la zona. Tienes en ambas piedrecitas pequeñas, así que voy a usar esto para quitártelas. Vale, déjame la muñequita. Vale. Vale. Ahora voy con el bracito. Te ha quedado un poquito más. Vale. Ya las superficiales se han caído, pero tienes algunas incrustadas en la piel, así que te las tengo que quitar. Vale, déjame la muñeca. Vale, déjame la muñeca. Vale, déjame la muñeca. Vale, déjame la muñeca. Vale, déjame la muñeca por aquí. Madre mía, donde te has caído estaba lleno de piedras, ¿verdad? ¿Practicas skate? Bueno, pues esto te habrá pasado más una vez, ¿no? No te voy a decir que tengas cuidado porque son gajes del oficio. Pero sí, intenta tener cuidado porque hubiera podido ser mucho peor ambas heridas, ¿eh? Vale, aquí ya hemos terminado, ahora vamos con el hombro. A ver. A ver. Vale. Aquí tienes un poquito, una piedra un poco más grande, un poquito más encrustada, a ver si te lo puedo quitar A ver si puedo cogerla sin hacerte mucho daño Aquí está, madre mía, la tenías bien metida Vale, ahora voy a mirar si tienes algo más grave con este palito de aquí que es inofensivo, vale Aquí al momento no tienes nada de ahí, a ver aquí Tampoco te has salvado Vale, voy a proceder a desinfectártelo con alcanfor Que tengo que rellenarlo porque ya me queda poquito Vale, vamos a desinfectar Sí, huele fuerte, pero es buenísimo para desinfectar A ver si a toquecitos Muy bien, ahora vamos con el hombro A toquecitos también Perfecto, ahora voy a ir un poquito más allá y voy a curarte un poquito más internamente Voy a usar bastoncillos de toda la vida Y una solución que también es desinfectante Vale, déjame la muñeca A ver A limpiarte bien Más profundamente la herida Vale, vamos a coger otro Vale, vamos a coger otro Perfecto Perfecto ¿Te duele? Un poco Es normal Está la vida recién abierta Como si la tuvieras en carne viva Así que es normal Vale Pero ya verás que esto te va a ligar un montón Vamos ahora con el hombro que es un poquito más grande la herida Vamos a ver A ver A ver Si te duele mucho me dices y paro Vale Vale Me disminufar Que te duele mucho Sobre A ver ignored Me disminufar ¿Para que te duele mucho? Vale Bueno Me disminufar Ahora Vengo Vale, ya tiene mejor pinta. Aguantas muy bien. Así da gusto tener pacientes. Vale, voy con el último ya porque esta herida era un poquito más grande. Vamos allá. Vale. Muy bien. Vale, ahora voy a taparte esta herida que es la que no puede estar al aire en unos días. Y en la muñeca voy a ponerte esta venda para mantenerte la jugueta porque te has hecho casi un esquince así que para prevenir. Bueno, en primer lugar vamos con la del hombro. Te voy a poner una solución y tapártelo con una gasita. A ver. A ver qué es este que me ha puesto. Perfecto. Y ahora voy a vendártelo. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Te la has puesto muy apretada? No. Y ahora vamos con la vendita para la muñeca. Uy, ahora me acabo de dar cuenta que no tengo tijeras por aquí. Sí tenía. Vamos a ver si puedo porque con los guantes si esto está tan apretado. Vamos a ver si me deja. Vamos a ver si me deja. Vale. Tijeras no. Y ahí va. Ahora Perfecto, muévela un poco. Muy bien. Pues ya estás listo. ¿Te sientes mejor? Sí, pero no ha acabado porque te voy a mandar con tu médico de cabecera. Voy a explicarle aquí brevemente todo lo que te he hecho y todo lo que tienes para que ella te mande lo que considera oportuno, ¿vale? Seguramente te mande antibióticos para que no haya una infección en el hombro y también antiinflamatorios para la muñeca. Vamos a hacer porque tiene una lesión en la muñeca izquierda y una área en el hombro derecho. Vale, me haces el favor, le entregas este papelito, le dices que vas de mi parte y enseguida te llamarán, ¿vale? Ten cuidadito. Nada, un placer. Adiós. Subtitulado.